sean bienvenidos una vez más a turbo posto yo soy chad y continuamos esta serie de untar el goose game que es un rompecabezas bien sabroso un pozo son pozo entonces aquí la onda es continuar vamos a ver a dónde nos lleva el destino entramos a esto que es el pueblo miniatura y tengo que aquí dice robar la campana de oro miniatura cuál es la campana de una miniatura no lo sé no lo sé y lo vamos a descubrir no puedo pasar grupos no vamos a ver qué onda hay una palita la llevo la necesitaré este es el pueblo en miniatura y es donde hace rato estuve es la granja donde empecé aquí está el donde estaba la tiendita y el morrito ese esta es la tienda casa de los vecinos incómodos aquí está el bar en el que acabo del que recién acabamos de salir en el vídeo anterior y aquí está una representación mini del a la madre tremendo castillón corazón aquí está un castillito 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 o sea es una representación mini del mini pueblo qué loco está esto y ahora yo traje esto vamos a ver ahí está yo estoy picando cómo me vale madre la vida va a aplicar del otro lado por eso traje la palita tipo minecraft pero pues no va vámonos 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 eso eso si se puede si se puede venga amigo tú puedes tú puedes gancito pues valentín eso eso ahí está un un jalón si tomás y es algo suena feo y llévala todo el camino de vuelta a casa uuuh dios diosito santo por alguna razón siento que me van a ver y va a sonar y van a decir esta campana es importante valió madre valió madre tranquilo no te muevas tanto valentín que aquí nos carga el payaso tú tranquilo tú tranquilo aquí no lo vamos a llevar bien no justamente eso quería ver si me movía mucho sonaba la chingada campana y ya vimos que sí así es que todo tranquilo todo tranquilo creo que primero vamos a hacer esto y así nos vamos no porque si no voy a tardar cuatro años en regresar se está poniendo tensa la cosa vamos a ver no viene nadie no 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 corre 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 aquí no te podrán ver todos están bien alerta de que estos cabrones que pedo pero si me la quitan o sea tendría que ir a chingarlos o rayos tengo miedo oh oh con un demonio ahora como le hago como le hago creo que estuvieron alerta por la campana pero no creo que sea todo el tiempo no o si no señora yo no soy nadie no soy nadie no soy nadie señora no no hijo de su madre la atención me está matando jaj ese güey con sus nalgas llenas de tomar jajaja 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 Me iba a aventar Bueno, ya no se puede, ya está tapado Sería muy fácil También está tapado Rayos, ¿y ahora para dónde? A ver, esperen, esperen Creo que para acá Llegaba al A la tiendita de la señora Creo Vamos a ver Rayos, tiene candado Maldita sea Malditos Planirán Ahora sí, yo ahorita me lanzo Vamos, vamos, bien Todo está cerrado Esto fue una alerta de todo el pueblo A ver, vamos a llegar Rayos, y ahora Tengo, o sea, en algún punto Tengo que soltarla Tengo que soltar la campana Rayos A ver Si tengo que soltarla de repente No, no, aguanta, aguanta, aguanta Tú tranquilo, tranquilo Rayos Es que esta señora, no manches Shit Corre No, 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 no Señora, no No, 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 no Deme mi camara No No, mi camara Trabajé mucho por esto Estoy intimidándola, estoy intimidando No, 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 no Deme mi camara Voy a robar algo de usted Deme mi camara, no Mire, tengo su pincel Ah Ah, ya, 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 ya Pensé que se la iban a regresar hasta el principio Shit No 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 No, ya lo arreglo Ah ¿Cómo puede ser eso? No arregle las cosas señora con un demonio Creo que ya se Creo que se distrajo Jálalo, jálalo hijo Jálalo Eso Suelta el suelo Campanín Campanín No, campanín Eso ¿Cómo un juego tan tranquilo? ¿Me puedo poner tan nervioso? Silencio, silencio Neh, de aquí Ahí nos vemos don Ahí nos vemos Oh, no puede ser No puede ser Lo cerraste ¿Cómo me salgo de ahí? Rayos, ¿y ahora cómo me salgo? Ah Ese doncito Hizo lo impensable Me cerró la salida Estoy parado De una forma estratégica Que el don no me vea No, no, no Mi, mi campana Voy a robar su rosa Hija de tu Hijo de tu madre Ven acá, ven acá Ya vi por dónde me tengo que salir No Distracción Distracción Eso es todo Funcionó Corre, 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 corre Ahí nos vemos Ahí nos vemos Uf 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 Qué Loco estuvo esto, eh Ese señor No me lo esperaba Eso significa que no tengo que esperar Regresar por los mismos lugares Por los Por donde vine, pues Esta señora Bien chismosa Esta señora me va a dar unos chingadasos Vas a ver Ya nada más me estoy esperando el golpe Bueno, aquí entonces sí podemos regresar por donde vinimos Mira mi canastita Qué bonito Pero Me están buscando Esa es la de las televisiones Y ahora Estoy mil por ciento seguro Que tengo que huir corriendo No, no, no soy el pato que buscan Digo el ganso Soy un pato Quack, quack Soy un pato No soy un ganso Y esta campana La encontré En la calle Me noté tirada Hija de su madre No te muevas tanto Pinche Valentín Porque valemos Madre Tranquilo, tranquilo Valentín No Diablos Venga Valentín Corre, 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 corre Corre, Valentín El niño no debe ser problema El niño no debe ser problema Maldita sea No, niño No 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 sé qué tengo Suélteme señora Esto ya no son sus territorios Ya no son sus territorios Señora, lárguese Uf, 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 uf Cabrón Uf Ahora, ¿dónde está este güey? Bueno, este cuate parece ser que está un poquito más fácil perderlo Cabrón, estás en la mera entrada Estás en la mera entrada, carnal Y le vale madre el sonido Ahí está, ahí está Ahí está Ay, Dios, ay, Dios Todo el hice acá Hijo de tu madre ya me vio Corre Corre Corre, 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 corre Vamos a casa Vamos a casa No me acuerdo por dónde era casa Supongo que por acá Rayos, no era por acá Tranquilos, tranquilos, tranquilos Todo, todo está fríamente calculado Aunque no recuerdo por dónde llegué Seguro por aquí Ay, pensé que él viene Pensé que alguien venía corriendo Pero era yo mismo ¿Cómo crees? ¿Dónde? ¿Llegué? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Qué vi que no? Ah, cabrón Hasta me aventaron Sigo bien biche tenso Ay, 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 ay Ah, disculpenme Es que la presión sí salí corriendo Por allá Según aquí ya es pan comido Ya todo tranquilo Ya conocemos estos lares Es nuestro barrio Todo relax Ya conozco Esta bota Me la llevé Pero pues No se le gusta regresar a casa Ok Ya llegamos Uff Ay, güey Sentí como que hubo tensión ahí Pero no Solo es el suspenso Ya está Venga Órale Wuuu Y ahora Ah, qué bonito Me encantó Me encantó El El motivo de este homie Le cagan las campanas Valentín lo logró Vean todo lo que tuvo que hacer Porque las campanas le dan miedo Eso fue lo que me dijo Ah, terminamos este jueguito Que se llama O se llamó O se sigue llamando Untitled Goose Game Estuvo chido La verdad estuvo Estuvo entretenido Algo diferente del canal Si les gustó Les sugiero que se suscriban Que vean los demás videos Colgamos video diario Denle like Comenten Recomiendenos con más personas Esto ayudaría mucho al canal Muchas gracias por haber estado en esta serie Nos vemos en la siguiente Les reitero que vean Qué onda que hay en el canal Cosas bonitas Cosas chidas Y nos vemos en la siguiente serie Yo soy Chad Esto fue Turbo Poston Bye Siguen ahí Si sigues aquí Entonces Suscríbete Ándale Ya que estás aquí Nada más está Aquí abajito está el Botón Que dice Suscribirse Y también de paso Le das like Va Bye Y ahora sí Les escribete Gracias.